Miren las pedazos de fotos que hicimos para este proyecto Muy buenos días, mi nombre es Antonio Wimmer y como sabrán muchos, en este canal narramos el desarrollo de la productora audiovisual Wimmer Films y en esta segunda parte de este video tutorial te vamos a explicar cómo organizar, editar y exportar un proyecto de fotografías para un cliente real que por cierto esta es la segunda parte, pero en la primera parte de este tutorial te cuento cómo hacer las fotos, qué mentalidad tienes que tener y tips y trucos increíbles nunca antes he escuchado para que hagas fotos increíbles, así que puedes ir a verlo el link lo tienes en la descripción del video o en alguna tarjeta de esta que seguramente me está bloqueando la cara les voy a explicar cómo yo llevo el proceso de post-production de las probablemente como 400 fotografías incluyendo fotografías en HDR durante 3 horas de photoshoot en un piso para una empresa de reforma de interiores ¡Vamos a ello! El primer paso es pasar todas las fotos de la tarjeta de CD a tu carpeta en este caso yo la llame piso, yo la suelo llamar con el nombre de la calle y el número pero en este caso para mantener la confidencialidad lo llame simplemente piso dentro de piso crea una carpeta que se llama fotos y en dado caso que grabe videos crea una carpeta que se llama footage en este caso no es necesario porque solo hicimos fotos así que vamos a borrar la carpeta footage aquí metemos todas las fotos que hicimos muchos de ustedes pensarán que el paso siguiente es ir una por una aquí en el finder importarlas todas en Lightroom yo me he dado cuenta que esto es una de las cosas más tediosas que puedes hacer entonces te dirás Antonio pero quizás lo que puedes hacer es ir etiquetando con colores verdes por ejemplo las buenas y luego con rojo las malas o algo así eso también lo he probado y no es lo más óptimo tampoco hay otras formas que también se pueden hacer si también se puede es importarlas todas a Lightroom y directamente en Lightroom ir etiquetando las etiquetas de Lightroom esto tampoco es lo más óptimo que me funciona a mí ¿vale? ¿por qué no? porque cuando tú pasas fotos a Lightroom te ocupa espacio en el memoria o en el disco o lo que sea además que tardan bastante tiempo en procesarse entonces Antonio ¿cuál es la forma que tú has encontrado más rápido? hay un programa en la suite de Adobe que yo poca gente escucho hablar de él que se llama Adobe Bridge Adobe Bridge es un arma que yo he visto que funciona muy bien para esto aquí estamos en piso, fotos aquí vamos viendo todas las fotos que tenemos y la cuestión con Bridge es que es increíblemente rápido para previsualizar las fotos se pueden pasar casi en tiempo real ¿vale? entonces funciona muy bien para ir velozmente descartando y aceptando fotografía siguiente parte crítica a este proceso esta combinación la tenaza jajaja la tenaza este dedo pulgar va en Control en caso de Mac Comando y este dedo va cerca del 1 ¿ok? porque es la posición más cómoda de la tenaza para actuar y lo que vamos a hacer con esta tenaza es nada más y nada menos que ir haciendo clic en Comando 1 a las fotos que sí nos gusten vamos con esta foto por ejemplo aquí sale una persona, aquí a la derecha, no nos gusta siguiente foto, aquí está mejor vamos a ver, ah mira aquí la enderecé un poquito ah, esta es igual ¿ok? usualmente la última siempre suele ser la mejor porque fue cuando tomaste la última decisión entonces ya me salte estas 1, 2, 3, 4, 5 fotos y esta es la última entonces agarramos la tenaza Comando 1 y eso automáticamente le pone una estrella que vemos aquí para que al final cuando tengamos seleccionadas todas las fotografías que tengan una estrella simplemente le damos aquí abajo en los filtros y nos salen las 70, 80 fotografías con una estrella con este dedo le damos a la derecha para ir pasando rápidamente a través de todas las fotos y con la tenaza vamos marcándola con una estrella entonces vamos a hacer este proceso rápidamente por cierto, Comando 0 para quitar la estrella ves por lo menos en esta foto ven que están todos los estropajos y todos los temas de la limpieza ahí que no queda bien luego para la siguiente foto sí me di cuenta y lo quité y miren la diferencia, la simple diferencia que hace eso te hace ver una foto trabajada y elegante luego tienes algo un poco más artístico como esto este tipo de fotos que justamente no las harías pero son fotos en las que les puede dar juego a ellos por lo menos del tema de las conexiones importantes que hay en tu casa el puerto de internet hacemos instalaciones de 10 GB de internet y esos dos juegos que no tengo ni idea de lo que es a SATA y de televisión eso le puede dar juego a tu cliente para jugar con ideas de post imagínate hacer un post de Instagram con esta foto y escribir solo en distintos puertos que se utilizan en tu casa esto es importantísimo y ya estaríamos, ya habríamos finalizado con la selección de la fotografía ahora lo que hacemos es directamente aquí en Bridge Bridge clic derecho, nueva carpeta a la que llamamos Selected o seleccionadas a esta carpeta le ponemos también una estrella y ahora filtramos por la estrella al final pasamos de 274 a 178 buenas fotos que estas fotos luego las arrastramos dentro de la carpeta Selected las vamos a mover para que sea esa la carpeta que vamos a importar a Lightroom y nos ahorramos un montón muy bien, ahora el siguiente paso es irnos a Lightroom ¿verdad? y creamos una nueva, añadimos una nueva carpeta Fotos Selected encontramos esta carpeta, la seleccionamos acto seguido, importarlas completamente a Lightroom importar la importa es como si te importara me retiro a este juego acabo de hacer el mejor chiste nerd de todo el paquete Adobe cortes comerciales ¿ya te suscribiste? ¿ya le diste el like a este video? ¿ya lo compartiste con toda tu familia? ¿con ese fotógrafo primo tuyo que no ha logrado nunca hacer su primer trabajo de fotografía porque le encanta una cámara? mándale este video dile, Julio tú puedes hacerlo, si confías en ti, si te ves estos tutoriales si yo lo puedo hacer y mira que ni siquiera sé hablar bien tú lo puedes hacer y sígueme en Instagram también ok, estamos en Lightroom ahora, acto seguido The Relo, ok lo más importante en la edición de espacios y arquitectura es que las líneas verticales estén verticales las líneas horizontales estén horizontales lo que yo suelo hacer es irme aquí abajo directamente quitar la aberración cromática y cambiar el perfil del lente y poner el lente que yo utilicé que fue el Tokina el siguiente paso es el siguiente seleccionamos la fotografía que está ahí corregida ese aspecto de viñeteo y nos vamos a la última de la ronda de angulares con Shift presionado hacemos clic para seleccionar todas y le vamos a sincronizar deschequeamos todas si eso tiene sentido y solo le aplicamos la corrección de lente a todas estas fotos sincronizar y ahora automáticamente todas estas fotos ya tienen la corrección de lente para que no se vea como un ojo de pescado angular y estén completamente lisas rectas, espectaculares y sabrosas siguiente lo que hacemos es establecer el parámetro de qué temperatura voy a querer en estas fotos esta casa está iluminada un poco amarillenta y realmente el amarillo a veces es acogedor pero a mí particularmente y por como yo le he tratado las fotos usualmente a este cliente se las trata un poco más frías porque es un cliente que denota un poco de temas de elegancia y de formalidad es un mercado de alta gama entonces tiende más un poco hacia lo estético hacia lo elegante y eso usualmente se manifiesta en colores más fríos o por lo menos esa es la impresión que a mí me da a mí particularmente no me gusta el color amarillo en las fotos porque no sé me recuerda como al sepia me recuerda como a la mostaza y me produce algo entonces una de las primeras cosas que yo hago es irme directamente a los cubitos de color y al amarillo le bajo ¿ok? pedazo de truco que le estoy dando gratuito no es gratuito dale like y suscríbete automáticamente esta foto ahora mismo está mucho mejor a excepción de ciertas cosas quizás nos pasamos un poco le subo el amarillo le subo los brillos al amarillo le bajamos la saturación y ahora mismo esta foto tiene un carácter muy distinto entonces ahora lo que suelo hacer es bajarle también al azul para que el azul tampoco se intervenga porque a veces hay mezclas entre luces cálidas y luces frías en los hogares entonces tenemos que tener cuidado con eso básicamente le bajo realmente a muchos colores excepto al naranja y al rojo esta foto como verán está correctamente expuesta según el histograma que está aquí ¿vale? se puede mejorar siempre se puede reducir un poco los highlights las sombras se pueden subir un poco para que no se pierda tanto los negros se pueden subir para que no esté quemada pero se puede contrastar un poco más ok, ya esto ya depende un poco de como tú quieres editar tu foto vamos a agregar un poquito de claridad un estilo mío particular para este tipo de fotos es que no me importa a veces que esté sobreexpuesta a la foto como lo dije la gente automáticamente asocia fotos brillantes con fotos buenas obviamente no quemada esto si estuviese así blanco fuese una foto mala porque está quemado pero ahora está igual como está aquí es una foto bastante aceptable lo que suelo hacer es directamente lo mismo que hice anteriormente este me selecciono la primera foto y me voy hasta la última angular que es esta y sincronizo ahora básicamente todo excepto la corrección del lente aunque daría igual porque ya está igual sincronizado vale me vuelvo la primera foto mientras se sincroniza eso mientras se pegan esos ajustes lo que voy a hacer ahora es enderezar cada una de las fotos nos vamos a la pestaña de transformar aquí y este botón es interesante porque este es el que nos va a permitir seleccionar las verticales y trazarlas entonces seleccionamos una por aquí y seleccionamos otra por acá puede ser esta línea por ejemplo esta ventana la vamos a intentar seleccionar esta foto ahora mismo está de concurso a ver está bastante bien hay cosas que se pueden mejorar por ejemplo pude haber quitado el bolso que está aquí la pata de jamón la pude haber quitado para que se viese mejor la cocina este bolso también se puede haber quitado los paraguas se pueden haber mejorado se puede haber acomodado toda la biblioteca los detalles son infinitos pero recuerden de cierta forma es preferible tener muchas fotos muy buenas una sola foto perfecta con eso no te vas a ir a ningún lado más contraste vamos jugando aquí con las sombras para que los paraguas estén bien bonitos y siguiente foto esta siguiente foto es muy curioso porque si no vamos a la pestaña a transformar podemos seleccionar aquí la línea recta esta línea recta por acá se me ocurre voy a buscar líneas rectas que nos sirven de guía esta por lo menos es buena ok y vemos que ahora son las verticales pero las horizontales están como así entonces vamos a jugar horizontales como la línea guía del techo y la seleccionamos automáticamente esta foto mira que diferencia mira que diferencia mira como se ve antes este es el antes y este es el después foto de Ikea si señor así vamos a hacer con el resto de todas las fotografías angulares vamos por aquí en la octava foto y me encuentro que esta es la foto una de las fotos que hicimos en HDR como verán esta foto está sobreexpuesta esta foto está correctamente expuesta y esta última foto está expuesta en el exterior como se hacen las HDR es muy fácil en Lightroom Classic se seleccionan con Shift las tres fotos se hace clic derecho y en Photo Merge no sé como sería en español sale Photo Merge HDR te va a compilar en las tres fotos te recomiendo que le dejas Create Stack Autolinear Photo Settings y le vas a dar a Merge ok aquí arriba te dice que se está creando la foto HDR y una vez finalizado te crea la pila de fotos aquí ya una vez listo si le das clic en el 4 te extiende la foto ok entonces esta foto ahora está mejor expuesta todavía y nos da más margen para jugar con ella para los blancos ocultarlos más y etcétera etcétera hemos terminado de editar las fotos ha sido básicamente un trabajón y ahora el siguiente proceso es el de exportar las fotos y compartirlas con el cliente para esto seleccionamos todas las fotos por lo menos así es como lo veo yo seleccionamos todas las fotos clic derecho exportar y aquí vamos a seleccionar exportar a disco duro a la misma carpeta en la que la foto original metida dentro de una carpeta que se llame carpeta de edit todo un poco bien si quitar todo esto exportar y ahora estamos listos para exportar y en un principio eso es todo lo que se hace luego lo que hago es ordenarlo dentro de la carpeta que tengo yo siempre con cada cliente le creamos una carpeta dentro de cada cliente ponemos el proyecto que en este caso sería este piso y le ponemos solo le enviamos las fotos editadas que en este caso son 151 fotos para muchos fotógrafos estos dirán 151 fotos son demasiadas fotos es un poco demasiado pero como nosotros trabajamos es que entregamos mucha cantidad de fotos no con la intención de que cada una de todas las fotos estén perfectas sino para que ellos elijan las que más les gusten todo este pack y que de repente alguna que uno diga no, esta no puede ser de repente al cliente si le interesa para lo que le dije para que le sirve para crear un contenido un post un contenido en las redes lo que sea entonces eso es un poco el proceso de como nosotros trabajamos estas fotos y a continuación un resultado de alguna de ellas así es como vamos a vamos a acabar el video de hoy espero que les haya gustado me encantaría que me dijera si les gusta este formato de video que no es tan preparado pero es un poco como detrás de cámara de como nosotros operamos en la productora Wimmer Films para ver si hago más de este tipo de videos que son un poco más sencillos no están producidos sin guión ni nada me gustaría que me lo dijera porque de esta forma yo puedo vera solamente así no yo no mala